Música Con el propósito de sensibilizar a los adultos mayores y sus familiares en temas de maltrato y abandono, la Alcaldía de Pasto llevó a cabo en el Corregimiento de San Fernando una jornada cultural con una muestra de danzas y teatro dirigida a los adultos mayores del Corregimiento de San Fernando y Cabrera, quienes asistieron a los pagos del programa Colombia Mayor, modalidad subsidio económico. De mi parte les doy un sincero agradecimiento a la Alcaldía por el subsidio que nos da. Muchas gracias. Si quiera nos divertimos un poco desde que venimos por aquí a darnos las vueltas, nos sirve. Si somos muy agradecidos del alcalde, pues que se ha acordado con eso. Estas acciones se encuentran contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal a través del Programa de Atención e Inclusión Social para Adultos Mayores como parte del Fundamento Político-Ideológico del Pasto Educado que busca promover en la ciudadanía una cultura de respeto y protección frente al proceso de envejecimiento y vejez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!